Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Constanza y mi hijo se llama Erkan Son las 9 de la mañana y nos acabamos de despertar y el Erkan está pasadísimo así que le saqué la ropa y ahora lo estoy mudando Este va a ser un vlog súper súper especial porque estábamos en la playa entonces va a ser la primera primera vez del Erkan en la playa ¿Qué opinas Erkan al respecto? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Acabo de elegirle la ropa y va a ser este enterito, ese pañuelito y estos calcetines ¿Qué opinas? ¿Qué opinas Erkan al respecto? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acompañenme en el resto del día. Te voy a poner este busito, que es como de verano porque es súper delgado y tiene una tela súper veraniega. Con estos calcetines, este es el polerón de buzo, que de alguna vez que comió alguna fruta como que no salió nunca más, pero bueno. Y este body. Porque se te puede editar la piel. Mi plan no salió como esperaba. Primero decidí que era mejor bañarlo al tiro porque obviamente se podía irritar con el agua del mar. Y segundo, cuando lo iba a vestir, no me dejó. Entonces, eso ya es porque tiene hambre, porque ya a la hora de su almuerzo. Entonces le voy a dar almuerzo así. Y ahora que ya terminó de almuerzo, lo voy a vestir. Está rica el agua. Ahora sí estás feliz. Y ya es su hora de siesta, así que supongo que después de vestirlo, lo voy a hacer dormir. Este es mi sonido, este es mi sonido. Mosa. Y después voy a almorzar yo porque obviamente aún no he almorzado y ya estoy muerta, muerta de hambre. Sí está. Así que ya lo terminé de vestir. Y ahora mientras lo estaba vistiendo, se empezó a pasar la carita por la frazada. Y eso es signo de que tiene sueño. Entonces lo voy a hacer dormir. ¿Tiene sueño, mi amor? ¿Mmm? El Erkan se acaba de despertar. Y ahora estoy editando. Llevo todo este tiempo que estuve durmiendo editando. Son ya las 5. Son las 5. Mira, dormiste. Muchísimas gracias. Te amo. Me acabo de enterar de que ya nos verificaron el canal. Así que les quería agradecer a todo de todo corazón porque estoy demasiado feliz. De verdad que como que nunca le imaginé que lo iban a verificar. Y estoy muy feliz. Así que si quieren ver la verificación, tienen que verlo desde un computador. Se meten a Connie Erkan y les va a salir el ticket. En dispositivos móviles aún no sale. ¿Cierto, gueto? Lindo. Entonces eso, hasta aquí vamos a dejar el vlog por el día de hoy. Yo ya estoy súper, súper cansada. Y son las 5 de la tarde recién. Y eso, así que espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy. Dejenme en los comentarios qué otros videos les gustaría ver. Y eso, nos vemos en el próximo video. Chau. Y chau. ¡Gracias!